Fue maravilloso, mi amor. Te veo y... y me doy cuenta de que en este momento soy la mujer más feliz sobre la tierra. Creo que... que nunca he sido tan feliz. Si pudiéramos guardar este momento para siempre... Yo nunca lo voy a olvidar. Te lo juro. Valió la pena todo lo que pasamos. Todo lo que sufrimos para estar aquí. Ahora. Casados. Amándonos para siempre. Roberto, te adoro. Nada más de pensar que mi Betito está en estos momentos en brazos de la verdulera. Ya cálmate, Delia, y deja de tomar. ¿Cómo quieres que me calme? Pensando que tal vez tu hijo es feliz. Ay, ¿cómo va a ser feliz al lado de esa analfabeta? En todo caso, ya no puedes hacer nada. ¿Por qué no mejor le aviso a Dani y nos vamos a cenar y platicamos? Y ya, te tranquilizas. Muchas gracias por tener en cuenta. Gracias. Gracias.